Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar lo que para mí es una gran hazaña, que es que me puedo poner el sensor en light con el transmisor Guardian de Metronik, que se vincula con la microinfusora 640G, yo solita en el brazo. Sé que esto en muchas ocasiones no es sencillo hacerlo nosotros solo, por eso les quiero mostrar cómo es el procedimiento más o menos que he logrado hacer, porque realmente es bastante cómodo para mí traerlo en el brazo, les voy a mostrar cómo le hago. En primera, tenemos que tener el brazo ya totalmente limpio, la zona donde lo vamos a aplicar, esto lo hacemos con un algodón con alcohol, hay algunas personas que utilizan otro tipo de sustancias o sprays o cosas así justo antes de aplicarse el sensor, yo uso solamente estas toallitas con alcohol y me va bastante bien con eso, incluso para no generarle más irritación a la piel, en ocasiones cuando coincide el tiempo de bañarme con que se acabe el sensor anterior, mejor me meto a bañar, o sea, me baño súper bien y ni siquiera aplico la solución de alcohol, porque en ocasiones el tener previamente el alcohol, después poner el adhesivo puede hacer que la piel se irrite un poco, entonces si tienen la posibilidad de bañarse para después ponerse el sensor, en muchas ocasiones es mejor. Paso la toallita dos veces porque aunque hoy ya me bañé, pero ya fue hace algunas horas, entonces no quiero arriesgar que haya ningún tipo de nada, que la piel esté totalmente limpia. Dejamos que se seque súper bien, aquí ya tengo el sensor en el aplicador puesto, viene en un empaque, pero eso se los he enseñado en otros videos, se los voy a poner aquí abajo. Lo pongo de esta manera, así como parado, porque de esta forma me es más sencillo poner el adhesivo. Ahí está. Ahí todavía está insertada la aguja. Para asegurar el sensor. Ponemos este adhesivo. Lo ideal sería que hubiera primero pegado este adhesivo y posteriormente sacado la aguja, pero cuando lo he hecho así en el brazo yo sola con una sola mano, no me es tan sencillo, entonces prefiero quitar la aguja para no lastimarme y como se dieron cuenta no fue tan complejo, pero si alguien les ayuda, primero peguen esto y ya después quitan la aguja, porque de esta forma aseguramos que el filamento no se vaya a mover ni nada. Aquí ya empieza la parte un poquito compleja para una actividad de una sola persona, pero bueno, uno tiene que generar recursos. Este es el adhesivo. Pongo el brazo así en horizontal. Lo pego primero a esta parte. Listo. Realmente esta es la parte más compleja, o sea, el primer adhesivo, porque el segundo va por encima y ya como sea, pero en mi experiencia esta era la parte que más me costaba trabajo. Una vez dominando esto, lo demás es más sencillo. Retiro las pestañitas. Y, jaja, ahí está el primer adhesivo. Este es el transmisor, este es el sensor. Muchísimas personas me preguntan que cómo le hago yo para quitar el adhesivo. Algunas personas utilizan algún tipo de... Hay como algunas soluciones. Yo en lo personal literalmente solo lo voy recorriendo con los dedos. En mi experiencia me da como... Si van a utilizar algún tipo de sustancia, hay un seguro que trae el transmisor en la caja. O sea, cuando tenemos la caja completa donde viene el insertador y todo, como un tipo de tapón es tanto para hacer como troubleshooting, o sea, para asegurarnos que está funcionando bien, como para hacerle cualquier tipo de limpieza. Porque en esta parte es donde se hace como todo la recolección de datos. Y si nosotros le introducimos cualquier tipo de sustancia, que aparte la que usualmente utilizan para limpiar esto es como una sustancia aceitosa. Entonces, o sea, si le entra eso, obviamente va a dejar de funcionar. Yo, la verdad que estoy acostumbrada desde el freestyle libre, el miau miau. O sea, todos los sensores que yo utilizo nunca les he puesto nada. Y solamente, o sea, literal, así. Obviamente te tardas un rato, pero ir recorriendo el adhesivo así con el dedo, en mi caso lo prefiero, aunque sea más entretenido, pero no estoy arriesgando que le vaya a entrar nada al sensor. Y se mantiene bien, queda sin adhesivo realmente al final. Voy a aplicar este y se tienen que ver seis parpadeos de un foquito ahí. Listo. Ahora voy a asegurar el transmisor con este adhesivo. Pongo este adhesivo hasta que me haya asegurado que el tema de los foquitos se haya parpadeado seis veces. Y ahora va el segundo adhesivo encima del primer adhesivo para proteger el transmisor y el sensor ya todo junto. De nuevo, Quito viene con esta protección. Procuren sostenerlo así para que esto no se vaya a hablar y a pegar. Y de nuevo pongo el brazo de forma horizontal. Y aquí son tan... Quito el adhesivo de las pestañitas. Obviamente por hacerlo yo sola no crean que quedan los adhesivos perfectamente alineados porque pues no es lo mismo poder sostener el adhesivo con las dos manos que tú solo. Pero se cumple el cometido, que es lo importante. Listo. Ahí ya está aplicado el sensor. Y pues nada. Cuando les digo que con dos manos, porque de otra forma aplicas el adhesivo así. O sea, cuando lo hago en el abdomen o en cualquier otra parte, pues lo pones y jalas el adhesivo de las dos orillas y le haces así. Tú estás controlando todo el tiempo ambos extremos del adhesivo. En esta situación, como solo puedo usar una mano, pero pues creo que queda bastante bien. Va a quedar y va a funcionar perfecto el adhesivo por los próximos seis días. Solamente les quería enseñar que si por alguna situación están ustedes solos y se tiene que aplicar el sensor con el transmisor, si se puede. Si tienen cualquier duda, porfa, escriban en los comentarios. Gracias.